Luchas finales al 5 del mes, 5 del año, 5 con los 5 días y las 5 horas y faltan 5. Sabemos por nuestra fisiología que tenemos 5 sentidos, vista, olfato, oído, tacto y gusto para experimentar el mundo. El número 5 significa algunos, unos cuantos, una cantidad indefinida. Así se dice que en la multiplicación de los panes Jesús tomó 5 panes. Soy Rubén y Virgen y veremos en este video estas señales y qué pasará en las Antillas, la caridad de Estados Unidos, el tema China. Muchas gracias. Antes de entrar en materia veremos esta introducción. Por la vecina nos habla de que la explosión llegará a las Antillas y nos habla del 5 y varias veces más nos toca el tema tanto del 5 como de las Antillas. Y hay que acordarse lo que pasó en las Antillas hace dos semanas, viernes 5 de agosto, el 5. Son señales. Más de 5.000 personas han sido evacuadas. 50.000 metros cúbicos. 5 están en estado crítico. Cerca de 5.000 habitantes de los alrededores han sido evacuados. El guerrilla en Oriente sin descanso dará la pauta del final de finales. El 66. El hombre se mirará en el espejo del final y querrá morir, mas no podrá. La explosión llegará en las Antillas. Está enfrentando el peor industrial de su historia. Fíjense lo que son. Parece Hiroshima y Nagasaki. El nivel de esta explosión, de este incendio que no se apaga. Esto empieza el viernes a las 7 de la tarde. La hipótesis que sostiene el gobierno cubano es que fue por un rayo. Oscuridad total después del caos del Caribe. La hipótesis que sostiene el gobierno cubano es que fue por un rayo. ¿Y qué vemos? Vemos el rayo. Que caerá sobre la tierra el día 5. El 5 de 5 es el golpe de fuego estelar. Caerá en varias regiones. Y después dice tres días allí. Dos en América del Norte. Y por fin un día de cinco horas en las Antillas. Pero es la información oficial. Obviamente es muy difícil buscar fuentes de información alternativa. Lo cierto es que este rayo o esto que inicia como un incendio en un parque industrial que tiene ocho enormes depósitos de combustible, comienza en uno de estos depósitos de 25.000 litros cúbicos de combustible que se prende completamente, fuego explota. Y de ahí empieza a pasar a un segundo depósito de combustible de 50.000 litros cúbicos. De ese segundo depósito pasa al tercero, también de 50.000 metros cúbicos. Y se vuelve algo incontrolable porque estamos hablando justamente de combustible. ¿Cómo lo apagás con además la enorme precariedad de recursos con los que tiene Cuba? Hay ya trabajando fuerzas que llegaron desde México, desde Venezuela. México, Cuba, Venezuela, grande caos. América del Norte aún no se descubrió y ni deben saber que son el cuarto rayo. La realidad es que hoy vivimos en el cuarto rayo. Así como suena. Hoy lo que estamos viviendo es el cuarto rayo. Pero vayámonos incluso al pasado, ¿no? Porque esto no es nuevo. Todos los tipos que salieron, esos nazis que salieron de la Segunda Guerra Mundial, terminaron todito en las instituciones norteamericanas. Si cuando los vencedores se hicieron cargo de la ocupación alemana, también se repartieron a sus científicos. Lo más famoso es Herbert von Braun, que fue el padre de las misiones al espacio estadounidenses. Era un nazi. Para entender esto, tenemos que comprender que a la Segunda Guerra Mundial la ganaron los rusos. Washington y Londres están embarcados en una cruzada contra Moscú y Pekín. Y que vemos en esta psicografía el ángel, el 5. El 5 será el quinto ángel. Y revelaciones 9.1 dice el quinto ángel tocó la trompeta, trompeta, trompa del elefante. Y acá vemos el mapa de Texas, del sur de Texas, donde se ve la trompa del elefante en el yacimiento petrolífero. Pozo del abismo, pozo de petróleo. El ángel habla de nuevo. El ángel está hablando de nuevo. Revelaciones 9.1, el quinto ángel. Vemos el 5 y un ángel. El quinto ángel tocó la trompeta. Vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. El pozo de petróleo, pozo del abismo. El elefante norteamericano tendrá agua negra en su trompa y comenzará el mar. Revelación 9.2, cuando vio el pozo del abismo, se dio un reposo. El negocio del gas trajo dinero y empleo. En Luisana, pero también más problemas para sus vecinos. El aire está contaminado y hay más problemas de salud, más asma, más cáncer, cuenta uno de ellos. Revelación 9.2, cuando vio el pozo del abismo, se dio un reposo, como el humo era de gran horno y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por cinco veces. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por cinco veces. Vamos a entrar en materia china. El cráter lunar de los siete escalones circulares revelarán al hombre su secreto. Y China descubrió a China y enseñó lo que encontró. Podrán ser las falsedades de la NASA. Portavoz de la NASA dice que los asiáticos tendrían a destruir los satélites de otros en su estación espacial. Mientras que Parravecini dice que los satélites caerán ante el amarillo. China quiere conquistar la luna. Tiene que la Guerra Fría se traslade al espacio. Antecipan que China busca ser líder mundial y que contaría con la ayuda de Rusia e Irán, por lo que Occidente debería aumentar los gastos de defensa y mantener la superioridad militar para enfrentarse al país asiático en cualquier escenario futuro. Y ahí es la Guerra de Oriente y Occidente. Mientras la NASA planea enviar una misión tripulada para orbitar la luna en el 2024 y hacer un aterrizaje tripulado cerca del polo sur lunar para el 2025, mientras China está planeando misiones no tripuladas al polo sur de la luna en algún momento de esta década. Los obeliscos de la luna hablarán un día y estos serán la voz del hombre. China descubrió a China y enseñó lo que encontró. El director de la NASA había dicho que China y Rusia busca adueñarse de la luna con la instalación de una base compartida en el año 2035. La respuesta del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático no se hizo esperar. China comunista marcha al mundo. Fuego en el Fuego Rojo Rojo en el Rojo Rojo Fuego en el Instante Fuego Fuego Rojo Rojo Fuego Vamos a lo importante de esta geografía. Cuba ideal de turistas nos habla de cinco tiempos y luego sangre y fuego fuego y muerte y luego nada. Europa llamará América Caerá Caerá Rusia sobre ella y ella sufrirá discrepancias terribles. No confundir con terminación americana. Argentina sentirá el cuerpo roto y ahí será el comienzo del último capítulo. Muchas gracias. Para ver el Brasil de la vida. ¡Gracias! 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 enjoyigos! ¡Gracias! Gracias por ver el video.